Y hablando de enamorarse de ti, enamorarte de ti, queremos darte un regalo especial por ser el mes del amor, el mes de San Valentín. ¿Qué tal si nos mandas tu historia? Ya sea escrita o por video, mándanos un video acerca de ti. Haznos saber qué cosas tú quieres cambiar, que nosotros en el Centro de Especialidades Odontológicas te vamos a ayudar. Totalmente gratuito, sin costo. Solo hazme saber cuál es tu necesidad. O lo escribes y nos mandas una foto de tu sonrisa, o haces un video de ti contándonos qué quieres cambiar en tu sonrisa, qué te vamos a ayudar. Vamos a revisar todos los participantes, todas las cartas que nos envíen o todos los videos que nos envíen y vamos a escoger de acuerdo a tu historia. Mándame tu historia, que vamos a ayudarte a enamorarte de ti. Decídete a sonreírle a la vida. Entra a nuestra página de Facebook, Centro de Especialidades Odontológicas SEO y mándanos tu historia. Vamos a revisar cuál es tu historia y qué tan interesante es y vamos a ayudarte a enamorarte de ti. Decídete a sonreírle a la vida. Nosotros te vamos a ayudar.